No entendemos el accionar del Gobierno de la Nación, llámese Ministerio de Trabajo, Secretaría o Ministerio de Transporte y demás. Ayer a última hora se comunica que Ilamba salía a trabajar, ya que unilateralmente, entre comillas, el Ministerio de Trabajo le había impuesto a las empresas que paguen con el nuevo nomenclador, el nuevo salario, entre comillas digo porque estaba organizado entre UTA, las empresas y el Ministerio de Transporte de la Nación, que en el mismo comunicado o resolución, expresa, reza, que se le van a abonar mayores costos y sumas pendientes de abrir hacia atrás y que se van a actualizar nuevamente. En definitiva, y que la tarifa ya está estipulado que todos los meses se aumenta en base a la inflación que arroja el INDEC. Eso se lo comunicó a la empresa, a UTA y UTA acató. Más tarde sale una, mucho más tarde sale una conciliación obligatoria para el interior que UTA no acata. Al menos en estas jurisdicciones, las jurisdicciones que conozco, o seguimos de paro en el interior del país, creo que esto es ilógico, que una vez más se muestra la discriminación por parte de la Nación a los usuarios, a los trabajadores y a las pymes del interior. Algo que ya es redundante, que es constante. Por lo cual soy escéptico en las próximas reuniones que tengamos alguna solución equitativa por parte de la Nación. Entiendo que vamos a recurrir en forma inmediata a los poderes concedentes locales, a la provincia y al municipio de San Miguel de Tucumán, que también es parte, responsable de todo el transporte en el ejido capitalino, en busca de soluciones. Esto es un punto límite. No sé qué empresas van a poder levantar la ventana de acá unos días si no encontramos una solución coyuntural rápida y una integral en un corto plazo. ¿El empresario puede cumplir con estas solicitudes de incrementos paritarios que están solicitando por parte del gremio de Guto? Vamos a pensar, no podemos cumplir con las obligaciones contractuales existentes. Por eso digo que este es un punto límite. La brecha entre los ingresos y los egresos es muy amplia y desde hace mucho tiempo. Bueno, le voy a dar otro ejemplo. Cuando se reúne el AMBA van altos funcionarios del Ministerio de Trabajo, Secretaría de Transporte, Economía, Ministerio de Trabajo creo que lo he nombrado. Cuando se sienta a faltaba en la mesa viene el portero del Ministerio de Trabajo, Lutra Zapato, de la Secretaría de Transporte y ninguna solución.